Hola, ¿qué tal están todos? Yo soy Iris Angelique y les doy la bienvenida a su canal Cocina Vlog. El día de hoy vamos a preparar lo que son unos riquísimos chiles rellenos en crema al horno. Se antojan bastante lo que son las comidas horneadas en estas épocas. Y lo que son los chiles rellenos son muy saludables. Vamos a requerir pocos ingredientes, muy fácil de realizar. Así que de una vez, comencemos. Y los ingredientes son los siguientes. Yo voy a utilizar lo que son 8 chiles poblanos de estos chiles verdes. Serían 8. 2 latas de media crema de la marca Nestlé. 1 lata de lotes lacosteña de 410 gramos. 1 lata de champiñones en rebanadas. 1.5 kg de queso chihuahua. 1 cucharada de nor suiza. 1 cebolla blanca. Como primer paso vamos a poner a tatemar los chiles. Y los vamos a estar así volteando para que se tatemen por todos lados. Muy bien. Una vez tatemados vamos a sacarlos de la estufa. Una vez que agarran así color. Y ahora vamos a pelar el chile. Vamos a retirarle todo lo tatemado. Vamos a picar la cebolla en rajas, en rajitas delgaditas. Tenemos los chiles desvenados, el queso rallado, la cebollita partida en rajas y nuestras latas. Tenemos aquí lo que es un recipiente. Este es un molde de aluminio en el cual vamos a hornear nuestros chiles. Vamos a tomar lo que es un chile. Muy bien. Los vamos a abrir y le vamos a poner el queso. Y así lo vamos a cerrar con un palillo. ¡Suscríbete al canal! Vamos a distribuir lo que es la cebolla. Así vamos a formar una capa de cebolla. Así. Muy bien. Vamos a vertir lo que es la media crema sobre nuestra capa de chiles con cebolla. Ahora vamos a vertir lo que son los elotitos. Alrededor de todo nuestro platillo. Vamos a vertir nuestros champiñones. Y una cucharada de nor suiza. También a través de todo nuestro platillo. Y podemos poner una capa más de queso para que se gratine. Vamos a ponerle papel aluminio. Una vez ya puesto el papel aluminio, vamos a llevarlo al horno a fuego alto. Muy bien. Aquí tenemos. Acabo de sacar del horno lo que son los chiles rellenos de queso en crema. Permanecieron en el horno a fuego alto durante 30 minutos. Vamos a ver qué tal nos quedó. Aquí vamos a servir. Uno de nuestros chiles. Y aquí tenemos. Aquí tenemos nuestro chile relleno de queso con crema, cebollita, elotitos y champiñones. Espero les haya gustado. Y que los disfruten. Buen provecho. Si les gustó, no olviden dar manita arriba y suscribirse a este canal para ver los próximos videos. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Chiles. Chiles.